Desde el Partido Popular queremos mostrar nuestra indignación y nuestra preocupación por la situación en la que nos dejan de desprotección el Gobierno de España del Partido Socialista y el Gobierno de la Ciudad del Partido Socialista y coalición por Melilla a los melillenses en nuestro derecho de estar conectados en las mejores circunstancias y con un servicio de calidad con la península por vía marítima. Hoy día 30, finalmente no han sacado ningún tipo de contrato ni licitación pública cómo se comprometieron para garantizar el servicio de transporte marítimo de Melilla con la península. Y claro, ayer el Ministerio nos informaba a través de una sucinta y breve nota de prensa en la que nos explicaba que tras la finalización del contrato y no habiendo sacado nuevo contrato por dejación de funciones y por la ausencia de exigencia por parte del Gobierno de la Ciudad de Coalición por Melilla y el Partido Socialista, los servicios de las compañías que estaban prestando el servicio hasta ahora se ajustarán a la frecuencia y a las condiciones establecidas en el Real Decreto del año 2007. Quiere decir que el contrato que teníamos hasta ahora en cuestión de calidad, frecuencias, número de frecuencias y limitaciones de precios ya no va a existir. Y como les decía, retrocedemos 13 años al año 2007. Y en ese Real Decreto viene recogido, por ejemplo, que las frecuencias serán un mínimo de tres a la semana. ¿Qué quiere decir esto? Que no se garantiza en absoluto, en absoluto, y no puede garantizar el Ministerio ni el Gobierno de la Ciudad que el servicio marítimo se vaya a prestar a los melillenses con calidad, con limitaciones de precios y, además, con frecuencias que vayan mucho más allá de tres a la semana. Por tanto, nos han dejado desprotegidos absolutamente a los melillenses. Hay una absoluta dejación de funciones por parte del Gobierno de la Ciudad y es una vergüenza y una indignación. Por eso, hoy, en el Senado, hemos exigido al Ministro y al Ministerio de Transporte y al Gobierno de España que nos explique en qué condiciones pretende garantizar la prestación de este servicio y, además, cuando tiene previsto sacar la licitación pública para que este servicio se pueda prestar a los melillenses las mejores condiciones de calidad, de precio y de frecuencias. Es una vergüenza, estamos absolutamente indignados y exigimos explicaciones al Gobierno de la Ciudad, exigimos explicaciones al PSOE de Melilla y a Coalición por Melilla porque hoy nos dejan desprotegidos a todos los melillenses en nuestra conexión marítima con la península.